En cuanto a la empresa privada se vincula con los jóvenes, en este programa van a tener siempre espacio para vincularse más en varias líneas, pero la que RANSA nos va a contar hoy es sumamente interesante. Es un programa de jóvenes empresarios de RANSA, que es como saben ustedes una de las empresas del país más importante en logística. Es un programa además que cuenta con el Ministerio de Educación, inició en el año 2012 y hasta ahora han capacitado a cerca de mil jóvenes, todos ellos de tercer año de secundaria. Estoy con Juan Lisiola, gerente central de Recursos Humanos y Marketing de RANSA. ¿Cómo está señor Lisiola? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes Carlos, gracias por la invitación y saludos a todos tus oyentes. Cantadísimo de tenerlos aquí, gracias por acompañarnos. Y los acompañan dos chicas muy jóvenes, espero no equivocarme a leer la letra de mi productor, si le atino. Nayeli Espinosa, acércate hasta el micro, si no el Perú no te va a conocer Nayeli, por favor. Ella es del Colegio Agustín de Hipona, del Asentamiento Humano Salita Colonia del Callao. Bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Y estamos también con Maite, Maite Canchari, ella es del Colegio San Juan Macías del Callao. Muchas gracias por su invitación, buenas tardes. Y las gracias de haber venido hasta acá, imagínate. Gracias por estar con nosotros también. Gracias. Señor Lisiola, cuénteme de este programa. ¿Por qué era necesario hacerlo? ¿Qué ganaban? ¿Qué perdían? Bueno, este es un programa dentro del Plan de Responsabilidad Social de RANSA, nos apoya mucho Fundación Romero, de hecho. Cuando hacíamos nuestros voluntariados en RANSA hace años, pues siempre nos quedábamos con un tema de, oye, nos encariñamos con la gente y no solamente decir ayudar un día y después, ¿qué más? ¿Qué les dejamos? Y pensamos, ¿qué podíamos hacer para eso? Y con la experiencia de otra empresa, del Grupo Romero, pues sacamos este tema de jóvenes empresarios, que no es otra cosa que capacitarlos en temas empresariales, para que ellos mismos hagan su propia empresa. El trabajo lo hacen ellos. Nosotros los ayudamos con capacitarlos, nosotros los ayudamos con un capital semilla, y después los ayudamos también a que expongan sus productos en alguna feria. Fantástico. Pero el trabajo fuerte lo hacen ellos, ellos hacen sus productos. Aquí estamos con una gerente general y una gerente de recursos humanos. Ah, bueno. Palabras mayores. Sí. De acuerdo. Algunas preguntas muy concretas antes de pasar con las chicas, señor Lisiola. ¿Por qué tercer año de secundaria? Bien. Bien. Hemos elegido colegios que, de hecho, están siguiendo el apoyo de Coprodeli. Es una ONG que los ayuda a meter en su currícula temas de emprendimiento de empresa. Entonces, están mejor organizados que otros colegios que no tienen este tema de emprendimiento. Entonces, nosotros damos la pauta un poco antes. Coprodeli maneja mucho a alumnos de cuarto de media, de quinto de media, y nosotros ponemos la semilla anterior con los alumnos de tercero. Yo soy el primer sorprendido que pensé que los alumnos de tercero poca empresa podían hacer. Claro, pueden ser muy chicos, decía usted. Pero no, al contrario. Al contrario. Muy sorprendido. Y ya vas a ver sus productos. El capital semilla, ¿de cuánto es? Dos mil soles. Dos mil soles. Sí, es una pequeña ayuda para que ellos formen su empresa, inicien y después la continúen. ¿Deben responder por ese dinero? No, ellos solamente, ellos, dentro de las capacitaciones se les pide un plan de empresa, el cual lo logran terminar, y si lo hacen bien, o sea, los mejor calificados, salen con su propia empresa. Ahí se le da. Y las mejores empresas de este programa de jóvenes empresarios, ¿tienen rostro de hombre o rostro de mujer? Mire, hay de todo. Hay de todo. Pero aquí han venido chicas, así que, pero yo he visto de los dos. De las dos cosas. Y ve creatividad, ve una cosa pujante ahí. Muchísimo. Y sobre todo, mi mayor sorpresa es que están teniendo productos ecológicos, productos energéticos, bolsas ecológicas. Los chicos vienen con otro chip. Otro chip, exactamente. Cosa que no veíamos antes. Es verdad. Bueno, ahora sí. Nayeli, cuéntame de tu proyecto. Ya, bueno, mi proyecto se trata de, bueno, mi compañía se llama Tojar de Alijos. Y nuestro producto se llama Minimix. Nuestro producto viene a ser con una inspiración un poco del extranjero, que son unos palitos de galleta, bañados con chocolate y decorados con grajea, así. Bien. Este producto nosotros nos hemos dado cuenta que además de ser fácil, además es muy delicioso. Cada uno en mi salón hemos separado para poder cada uno hacer la producción. Tenemos un control de calidad para ver los tamaños de los productos y además el uso que nosotros podemos usar para que todos mis compañeros estén dentro de la producción. Entiendo. También nos damos cuenta de que ese producto es muy, es muy delicioso. Así de que nosotros también nos encantan. Es muy vendedor, claro. Sí. Uno se enamora de su propio producto. Sí, me encantó mucho. De acuerdo. Ahora, dame algunos detalles muy concretos. El proyecto se presenta por escrito, la idea se presenta ante un jurado que te evalúa. ¿Cómo presentas la idea? Sí, es un jurado. Por ejemplo, en mi salón dieron cinco ideas de diferentes productos. Algunos querían hacer donas, tecotejas. Yo, por ejemplo, yo fui la que inició con los mini-mix. Con mis palitos. Con mis palitos. Sí, de iniciar para dar con los mini-mix. Hicimos una votación para ver cuál era el mejor, cuál uno podía ayudar a nosotros en mejorar y qué sería más sostenible. Entiendo. Y nos dimos cuenta que la mejor sostenibilidad entre los cinco, las cosas que queríamos hacer, nos dio muy bien el mini-mix. Perfecto, el mini-mix. Ahora, ¿cómo es tu control de calidad? Porque es un programa que habla de calidad, entonces por eso me da curiosidad. El control de calidad viene primero con los insumos que tengamos. Ok. Los insumos primero tienen que ser conocidos, es decir, de marcas, de que no sean cualquiera. Ok. Para que... Que no sean bamba. No. Ya. Cada uno de ellos. Además, cuando iniciamos la producción, tenemos que ver que la higiene sea total. Ok. Es decir, todos los instancios que íbamos a usar y también las mesas que usemos para poder realizar productos. Ok. Y también el personal tiene que estar higienito. Impecable. Ok. Porque no, sería una mala racha que un producto tenga algo que no debería ser. Claro, imagínate un bello, un pelito, algo secado, ¿no? No, tragedia la empresa. Claro, sería muy mal vista. Y hoy día en redes sociales le tomas una foto y sales al toque. Que no le enroche, ¿no? Claro. Claro, vemos eso. Nosotros nos... Bueno, yo junto con la janita que viene a hacer de producción, nos cuento mucho de esos detalles. Ok. ¿Te imaginas, y ya para darle paso a Maite, que este puede ser un producto que sobreviva el periodo escolar? O sea, que sea aplicable después del colegio o sientes que esta aventura tiene su tiempo? No. En cambio, en mi salón ya hemos estado pensando eso. La profesora Liliana nos ha estado apoyando con eso y nos dimos cuenta de que si nosotros queremos la unión de todos, porque uno solo no se puede... Entiendo. ...todos unidos podemos seguir el producto. No hemos dado cuenta que algunos de sus compañeros también quieren ser sus empresas y quieren llevar eso a cabo. Así que yo también, apoyando mucho a ellos, como soy la gerente, quiero poder ayudarlos también y poder seguir más. Me parece fantástico. Cuéntame de ti, Maite. Cuéntame de tu proyecto. El proyecto que nosotros realizamos es de Chocotejas, que nace como la idea de que, a ver que en nuestro salón hay cantidad de chicos que saben cómo fabricar eso, saben cómo es el proceso, tienen ideas muy innovadoras en cómo realizarlo. Nuestro proyecto primero empezó con las Chocotejas de Aguaymanto, con voltas de ajonjolí. Los chicos estaban muy emocionados, querían hacer eso, sobre todo las chicas, en tema de producción, le ponían creatividad, las cajitas de ver qué modelos podría ir para mujeres, para hombres, para una ocasión especial, día de la madre y día del padre. Y los chicos, sobre todo, se encargan en lo del marketing, cómo vender, cómo ofrecer sus productos. Es así como hemos ido llevando a esa empresa poco a poco. ¿Hubo un testeo del producto? ¿Hicieron probar la Chocoteja? ¿Hicieron que la gente le dijera, mira, le falta un poquito de azúcar, yo le pondría un poquito más de no sé qué? ¿Hubo ese proceso o no hubo? Sí, claro. Al comienzo nosotros, como recién empezábamos como salón, a ver, para probar cómo, qué tal nos iba yendo, a ver si al público le gustaba lo que nosotros hacíamos. Comenzamos primero en mi salón. Dijimos, vamos a hacer Chocotejas, entre nosotros, demos cada uno de nuestros bolsillos y realizamos un producto con las personas que más o menos sabían. Y les dimos algo a cada uno para que, como una prueba. Y sí, sí les gustó. Y dijeron que está muy bueno como para poder ofrecerse. De acuerdo, para poder ofrecerse. Y comenzamos en el colegio. Y al ver que nuestro producto tenía gran acogida, pues nos desmeramos mucho más. Bacán. ¿Cómo te fue con el jurado para venderles la idea? ¿Fuiste tú quien expusiste? No, en la primera feria fueron mis otros compañeros. ¿No se pusieron nerviosos? No, para nada. Tranquilos, ok. Me escogieron a los que estaban más sueltos ellos. Pero por lo que me pueden tragar por los videos que vi, sí estuvo muy buena su exposición. Sí estuvo buena y funcionó. Sí, sí, vendieron todo. ¿Y quién manejaba el dinero? Porque, claro, la gente tiene mucha desconfianza, ¿no? ¿Y qué va a hacer esa plata? No sé qué. ¿Cómo lo hicieron para generar confianza? Nosotros primero formamos en nuestro salón un grupo de cinco directivos. Que son los de economía, recursos humanos, gerente general, producción y lo que es marketing. Ya. Entonces, hicimos una votación democrática entre ellos y ellos eligieron, ¿no? ¿Quién podría más? ¿Quién tiene habilidades para cada una de las opciones? De las opciones, por supuesto. Entonces, ahí vimos que una compañera era muy buena en lo de cuentas. Y esa es nuestra entrada de confianza. Y trabajamos con ella hace años. Ya venimos trabajando con ella y con su mamá. Entonces, nosotros decidimos confiarle el dinero a ella. Lleva muy buenas cuentas, nos da boletas de todas las compras que hace y trabajamos muy bien con ella. Súper transparente. Perfecto. Bueno, chicas, enhorabuena. ¿Quién como ustedes que tan jóvenes ya tienen su empresita, digamos, en formación? Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. De verdad que mucha suerte. Y ojalá puedan continuar con el ímpetu y el empuje empresarial, si no con la misma empresa después de terminar el colegio. Gracias por haber venido. No hay más que hablar, señor Lisiola. Eso es fantástico. Muchas gracias. Fantástico. El empuje a estas chicas. Escucharlas hablar es absolutamente emocionante. Y comer sus productos también. También. ¿Usted qué prefiere, la teja o el mini mix? Yo la chocoteca. La chocoteca. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Bien, nos queda un minuto. Estamos llegando al final del programa, pero quiero rapidito contarles un par de cosas. Se viene un curso de especialización e interpretación de resultados en los certificados de calibración. Un par de cosas.